¿Dónde estará dulce novia que fue dueña de mi ternura? Hoy como ayer eres tú, mi único rango, hoy como ayer siento arder tu pasión dentro de mi corazón. Nada cambia, poco es igual, solo eres tú y tu va a estar, nada debo reprocharte porque tú te vayas para mí, nada debo reprocharme porque sin quererlo te perdí, como lloramos los dos, al pronunciar el adiós. Fuiste la primera novia que jamás olvidé el corazón, yo era la primer cariño que tus dulces manos soprimió, y hoy si la emoción de mi canción llegaste a ti comprenderás que siempre sé que ayer fui. Fuiste la primera novia que jamás olvidé el corazón, yo era la primer cariño que tus dulces manos soprimió, y hoy si la emoción de mi canción llegaste a ti comprenderás que siempre soy el que ayer fui. Fuiste la primera novia que tus dulces manos soprimió, Fuiste la primera novia que tus dulces manos soprimió, Fuiste la primera novia que tus dulces manos soprimió, Niña hermosa que ama de soñar, despertar, es quebrar mis llores, y allá entre sombras la amarga verdad. No me pierdes sin ni de soñar, ni en tu mente el parrente de sol, si en tus sueños os sentas un tiro que te cercan y acarán tus dos. No me pierdes sin ni de soñar, no me pierdes sin ni de soñar, no me pierdes sin ni de soñar. No me pierdes sin ni de soñar. No me pierdes sin ni de soñar, no me pierdes sin ni de soñar. Y en esa eternidad viví un ideal, soñar y nada más. ¡Gracias! 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 alma mía triste la cubrío, y por eso en mi tierra me volví a estar pronto para encarazar, por tu nombre Cristo con la ciencia de no poder olvidar, el corazón que te amó. La Ciencia de la Ciencia 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 La Ciencia